¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Rolling Para Vagos. Ya me veis vestido de romano en este entorno privilegiado. Y como ya os comenté en Instagram, voy a grabaros mis entrenamientos y así de alguna manera podré tener más motivación para seguir entrenando y ser más constante. ¡Comenzamos! Bueno familia, pues bueno, como os comenté en Instagram, voy a intentar ir grabando mis entrenamientos para así de alguna manera intentar motivarme para seguir levantándome y entrenar. Os explico, cada vez que puedo, o más bien el cansancio me lo permite, intento levantarme más o menos a eso de las 6 y media, 7 menos cuarto de la mañana para bien ir en bici o salir a correr. Normalmente suelen ser, cuando voy a correr, entrenos de unos 30-40 minutos aproximadamente y en bicicleta suele ser, o intento mejor dicho, entrenamientos de una hora. Como podéis ver, el entorno de entreno es para llanear. El objetivo principal es ganar fondo. Entonces, ¿qué me marco como objetivo en esta hora de entreno? Más que marcarme una velocidad media, intento trabajar la cadencia. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, intento no bajar de 95-100. Entonces, esto te permite ir ganando capacidad pulmonar sin perder la cadencia de pedaleo y a la vez consigues mantener una velocidad media, es relativamente buena. Así que bueno, no me enrollo más, intento hacer un resumen rapidito. Entonces, ¿eh? ¡Gracias! 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 Y como siempre si te ha gustado apoya el canal con un like suscríbete y gracias por estar ahí ¡Saludos!